¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper contenta y súper emocionada de estar un día más con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Lili y en esta ocasión les quiero compartir un pastel de tres leches envinado súper delicioso y rico. Y lo mejor que todo, es muy fácil de hacer. Ahorita me encuentro no en donde siempre estoy, ahorita estoy en el carro. Pero bueno, les quería dejar este videíto. Espero les guste mucho. Están todas las especificaciones necesarias. Y si ya saben, si tú tienes un comentario, no dudes en dejarlo en los comentarios. Y pues bueno, acompáñame a ver este video. Comenzaremos batiendo las claras de huevo a punto de turrón, hasta que estén esponjosas, secas y formen picos firmes. Vamos a agregar la mitad del azúcar que tenemos y continuaremos batiendo hasta que se haya disuelto completamente. Aparte, batimos las yemas hasta alcanzar el punto de listón. Vamos a mezclar la demás azúcar que teníamos. Ya que esté esto, vamos a envolver las claras y las yemas ya en sus términos, cuidadosamente hasta tener una mezcla homogénea. Suavemente para no sacar el aire de las claras ni de las yemas. Vamos a agregar la harina de hot cakes con movimientos envolventes. Suavemente hasta que esté todo completamente homogéneo. Vamos a incorporar la ralladura de limón. Esto es opcional, si a ti no te gusta el sabor, la puedes omitir. E igualmente te vas a ver igual de rico. Nuevamente vamos a mezclarlo, que esté todo completamente disuelto. Y aparte, vamos a vertir todo dentro de este molde engrasado. Yo utilicé este de 23 centímetros. Y lo vamos a hornear por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit o hasta que esté completamente dorado. O hagamos la pruebita del palito. Y salga completamente seco. Yo utilicé 20 minutos y queda muy bien, súper doradito. Vamos a dejar enfriar el pan. Y aparte, vamos a mezclar las tres leches, la clavel, la lechera, la media crema. Y dos cucharaditas de ron. Es opcional, si tienes tomas de alcohol, evítalo. No importa, vas a ver igual de rico. Dejamos enfriar el pan y después de esto picamos el pastel con un tenedor. O con un cuchillo vertimos la mezcla de las tres leches juntas con las del ron. Y lo vamos a dejar reposar por media hora en el refrigerador. Mientras tanto, vamos a batir la crema hasta que esté bien esponjosa. Y vamos a incorporar como un cuarto de taza de azúcar glas. Ya que esté listo esto, vamos a sacar y vamos a decorarlo. Yo utilicé esta palita. Si tú tienes alguna duya, lo puedes hacer. Y decoré con frambuesas, duraznos, nuez y un poquito de azúcar glas. Espero lo disfrutes mucho. Sabe súper rico y se queda súper esponjoso. Te lo recomiendo mucho para estas temporadas. He gustado mucho este video, como siempre. Es muy fácil de hacer y queda delicioso. Y lo mejor que todo es del chantilly. No queda nada empalagoso porque solamente agregas un cuarto de tacita de azúcar glas. Así es que, bueno, pues si tú tienes alguna duda o comentario, no te olvides, como te mencionaba, de dejarlo en los comentarios. Les mando muchas buenas libras y les mando un súper abrazo, súper apapachador hasta donde quiera que estén. Y pues, bueno, sin más, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!